En el Servicio Nacional de Salud Animal están trabajando de lleno para que se cuente con el primero de los centros de acopio de pescado que se esperan construir en la zona sur. Roberto Carranza, director regional del SENASA, indicó que ya se reunió con los representantes del Instituto de Desarrollo Rural para sacar la licitación del proyecto, en este caso, de la localidad de Dominicalito, en Osa. Este primer proyecto tendrá una inversión de 220 millones de colones, que incluye la infraestructura y el equipamiento. Con este centro se busca que los pescadores cuenten con una productora de hielo y empaque, para que el producto salga con buena calidad. Este proyecto se hace en conjunto con la Asociación de Pescadores del Lugar. Es muy posible que empecemos aquí, en la región de Dominicalito, entonces estamos en esas últimas bate-bate. Yo espero que ya en un mes, mes y medio, eso salga a licitación, porque es con fondos del INDER, eso sale a licitación, hay concursos, hay todo lo que se lleva para hacerlo ya en mano. Los otros centros estarían en Matapalo, Ciudad Cortés, Punta Arenas, Rincón, Pavones, Sancudo y Pilón. Los otros están en fila, están en fila porque esto, desgraciadamente o dichosamente, no sé, tiene muchos controles, desgraciadamente porque a veces se tarda mucho y dichosamente porque se asegura uno de que las cosas se están haciendo bien. Hay unos que van un poquito más atrasados, pero la idea es continuar con eso. La intención es que el Consejo Nacional de Producción haga la compra del producto.